El Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de las Personas con Discapacidad y diferentes organizaciones de la sociedad civil proponen seguir las siguientes recomendaciones para personas con discapacidad física o motriz. 1. Limpiar a diario y completamente cualquier mecanismo, prótesis, órtesis o ayuda técnica que utilice para su desplazamiento tanto al salir como al llegar a casa. 2. Evitar que otras personas toquen los mecanismos utilizados para su desplazamiento, prótesis, órtesis, silla de ruedas, puños de empuje, almohadilla para espalda, cojín de asiento y neumáticos. En caso de ser necesario, realizar las medidas preventivas de higiene y limpieza. 3. Si eres persona usuaria de silla de ruedas, usa guantes que puedas lavar y o desinfectar. 4. Limpiar y lavar con más frecuencia la parte de tu cuerpo que sirva de apoyo para desplazarte, trasladarte o entrar a algún lugar. Si tuviste contacto con alguna superficie que pueda estar contaminada, realiza rutinas de higiene y limpieza.